¡H-U-M-A-L-I-D-A-D-E-S! ¡Felizas humanidades! ¡H-U-M-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D-A-L-I-D- ¡Gracias! 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 nos metemos por Navarrete. ¡Eh! 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 Las tijitas y las timones, las tijitas y las viejas en todas las flores, las tijitas y las flores, las tijitas y las timones. Los de Choluca, son bien presumidos, pues tienen alca que es su preferido, también lo acompaña el profe Melanzo, seiyet conjuntos por confuse. ¡¡Eh! ¡Eh! 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 cover! ¡Eh! 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 Si las manos no les pido gritos, yo solo les pido un par de puntitos Salgan para afuera, verán qué bonito, verán a la rama con sus parolitos Salgan para afuera, llenos de emoción, escuchan la rama con esta canción Levantan sus penas, bellos girasoles, para cantir y más, y más y limones ¡Eh! 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 Se va a la rama muy agradecida, porque en esta escuela fui bien recibida Se va a la rama por la oscuridad, después de las dos ¡Feliz Navidad!